¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Bueno, pues estamos continuando con un laboratorio más. Vamos, estamos viendo esto como una especie de introducción. Estamos viendo, digamos, para ver ya la posibilidad de cómo se ejecutan estos, este, estos deployments de estos resource, básicamente en el Azure, ¿no? Bueno, hoy tenemos un nuevo concepto que se llama Virtual Machine Scale Sets, ¿ok? Bueno, pues como ustedes lo ven aquí, ¿a qué se refiere eso, este, realmente, Scale Sets? Vamos a tratar de entender el concepto fundamental, el concepto básico, ¿no? Bueno, lo que trata Virtual Machine Scale Sets es básicamente que ustedes, en vez de estar, digamos, creando una Virtual Machine, pueden crear al mismo tiempo varios, o sea, pero son idénticos. Esto normalmente se aplica, digamos, cuando una de nuestras Virtual Machine está proveiendo algún tipo de servicio y ya no se da abasto. Por lo tanto, necesitamos dos, ¿ok? Son idénticos. Haga de cuenta que es un solo nodo. Para el usuario es totalmente transparente, ¿no? Para el usuario que accesa a usar el servicio es totalmente transparente. Pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, una cantidad enorme, enorme, enorme. Entonces, esa es la idea. Entonces, ahora, ¿cuál es lo importante de Virtual Machine Scale Sets? Lo importante es que ustedes, por ejemplo, pueden empezar con uno o pueden empezar con dos, ¿ok? Y automáticamente ustedes lo pueden configurar de tal manera de que si por lo menos cumpla un parámetro, por ejemplo, alcanza el tope del CPU, la memoria, lo que sea, a un 80%, automáticamente te va a incrementar uno y sigue monitoreando. Si vuelve a alcanzar el 80% otra vez, bueno, pues va a tener otro y así sucesivamente hasta que, digamos, en conjunto de un servicio de manera tal que no exceda, digamos, al 80% de su capacidad, por ejemplo, ¿ok? También, lo que podemos hacer, también hay la posibilidad de que, por ejemplo, si nuestro, digamos, nuestro Virtual Machine Scale Sets, digamos, de cuatro, por ejemplo, ¿no? Está trabajando al menos de, digamos, a menos de 25% de su capacidad, quiere decir que, pues, me sobran recursos. Entonces, automáticamente elimina uno o elimina dos, de tal manera que siempre esté fluctuando más o menos entre 30 y 75%, ¿ok? Ni muy alto ni muy bajo. Entonces, si es muy bajo, automáticamente uno de los nodos se elimina. Y si es muy alto, incrementa el Scale Sets. Eso se llama Scale Sets In, Scale Sets Out, ¿ok? Eso es lo importante de lo que es este Virtual Machine Scale Sets, ¿ok? En este momento vamos a ir a, vamos a irnos al Azure, al portal. Vamos a ver cómo se crean estos Virtual Machine Scale Sets. Bueno, vamos a ver, vamos a ver por aquí, nos vamos a, nos vamos al portal de Azure, ¿ok? Aquí está. Bueno, este es el portal de Azure. Aquí está, estamos en el Home, como siempre. Tenemos aquí los icons, donde son precisamente los, los servicios más comunes, ¿no? ¿Ok? Sí, hemos estado creando, por ejemplo, Virtual Machine, lo tenemos aquí a la vista. Hemos estado creando también Resource Groups, lo tenemos a la vista. Suscripciones, lo tenemos a la vista, y, y nada más, hasta ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí no hay, aquí no vemos, por ejemplo, este, los Virtual Machine Scale Sets. Bueno, lo que vamos a hacer es, pues, si no lo encontramos aquí, y lo queremos, este, crear, entonces, podemos irnos aquí, en el Search, o simplemente nos podemos ir aquí, y decir, Create Resource, o también nos podemos ir acá. Y después le damos el nombre, y ya lo va a buscar, ¿ok? Porque la idea, en este momento, es crear un Virtual Machine Scale Sets, ¿ok? Vamos a irnos aquí. Ok, y aquí lo vamos a buscar, como, vamos a ponerle Scale Sets, y lo encontró, Virtual Machine Scale Sets. Aquí está, ¿no? Entonces, estos son los Virtual Machine Scale Sets, vamos a crear uno, ¿ok? Bueno, pues, aquí está la, la pantalla lista, se parece, obviamente, a las, de, a las anteriores pantallas, de, cuando creamos otros recursos. Pero aquí vamos a empezar a trabajar, ya, como crear, bueno, ya entendemos el concepto, ¿no? Lo que es un Scale Sets, ¿no? Machine Scale Sets. Pueden ser dos, pueden ser tres, cuatro, cinco, los que querramos, y la clave, lo más importante, fundamentalmente, es que nosotros podemos automáticamente configurarlo para que aumente un nodo más, o para que disminuya un nodo, un nodo menos, dependiendo cómo se está comportando, cómo está el monitoreo, el servicio que está proveyendo al público en general, ¿ok? Bueno, vamos a crear nuestro Virtual Machine Scale Sets. Bueno, aquí nos vamos, nos dice subscription, nos vamos, esta es nuestra suscripción, tenemos una nada más. Obviamente, si hubiera otra, tenemos chance o la oportunidad de escoger cuál subscription, pero tenemos una nada más. Training Azure AZ-900. Resource Group, lo vamos a colocar en el único Resource Group que nosotros hemos creado hasta el momento, el Training AZ-900, ¿ok? Ahí está. Bueno, ya le dijimos en qué suscripción, ya le dijimos en qué Resource Group, ¿ok? Vamos a darle un nombre, le vamos a poner, por ejemplo, a Scale Set, le vamos a poner Scale 001, ¿ok? Cualquier nombre puede ser. Región, ya sabemos que tenemos que escoger la región, vamos a escoger esta región, ¿no? Ease US 2, ok. Availability son, no vamos a escoger por el momento availability, vamos a tener un video especial para hablar de lo que son los tipos de availability, ¿ok? Por ahora no. Listo, entonces nos vamos a el tipo de imagen que queremos, o sea, qué cosa, qué sistema operativo es el que queremos que se instale en nuestro set de Virtual Machines, ¿ok? Para ser idénticas, vamos a escoger, somos más orientados a Windows, vamos a poner Windows 2016. Ok, listo. Ahora, también esto ya lo hemos visto, vamos a verlo mucho más adelante también, Azure Spot Instance, por el momento no. Y este es bien importante, el tamaño de nuestro, de nuestra máquina, qué tan poderosa va a ser, ¿ok? Hemos escogido este normalmente, como es una práctica, una pruebita nada más. Vamos a escoger, vamos a escoger este, ¿no? Ok, listo. Se está cargando. Ok, 10 dólares al mes. Ok, entonces, nuestro, nuestro scale set, todavía no le decimos cuántos, cuántas instancias, ok, todavía no le hemos dicho, vamos a llegar a esa parte. Estamos diciendo, pero nuestras computadoras van a tener este tipo, todos nuestros nodos del scale set. Y van a ser Windows Server 2016, ¿ok? Ok, bueno, seguimos, obviamente vamos a colocar un username para accesar nuestras máquinas. Vamos a dar un password. Vamos a dar un password. Bueno, vamos a ver Algo está pasando con los passwords Vamos a ver Ok, lo validó Vamos a ver con este Ok, listo Seguimos, ok Ya le dijimos, ya le dimos un username Y password Esto es para accesar nuestras máquinas Y configurarlas Vamos a configurar una, las demás van a ser idénticas Se replican Ok, license, si no tenemos licencia Que incluya la licencia, le decimos que no tenemos Va a incluir, ellos van a incluir la licencia Bueno, nos vamos a la parte que es este disco El tipo de disco que van a tener nuestros Nodos dentro del scale set Le vamos a decir No necesitamos premium Puede ser premium Interesante, es un poquito más rápido Más este De mejor calidad Los accesos son obviamente mejores Pero vamos a escoger ahorita Esa prueba nada más Ok, tenemos un estándar Encryption type También no, el normal El default Ok, entonces tenemos aquí Bueno, seguimos aquí Ya configuramos esto A la parte de los discos Le vamos a decir networking Obviamente En donde lo vamos a alojar Si ustedes recuerdan Hemos creado nuestro Ya hemos creado nuestro Virtual network Además Tenemos cuatro subnets Ok Entonces aquí siempre nada más Es en qué network va a estar Ok Aquí Va a estar en este network Ok En el general Bueno Entonces Y aquí tenemos Este La oportunidad de decirle Que va a estar aquí En esta subnet Ok Va a estar en esta subnet En el Vamos a ver aquí En la subnet 1 Ok Bueno Estamos creando una nueva subnet Perdón Ok Bueno Este tiene que tener Su propia subnet Ok Recuerden No va a usar Unas de las que hemos creado Tiene su propia subnet Vamos a colocarlo en el subnet Este sería la subnet 0 Ok Otros hemos creado Por ir la subnet 1 Hemos creado la 2 La 3 Y la 4 Vamos a hacer que esto sea la La subnet 0 Ok Perfecto Entonces Seguimos Low balancing Por ahora no vamos a hablar De low balancing Ok Ya lo colocamos en un En el virtual network En nuestro general Virtual network está Y además Ya lo colocamos en su propia subnet Que no es precisamente De las que nosotros creamos Sino tiene su propia subnet Ok Listo Vamos a ver el scaling Que es lo más importante Ok Inicialmente ¿Cuántos quieres? Vamos a decirle Inicial instant count Vamos a decirle Podemos decirle 2, 3, 4 Lo que queramos Vamos a decirle Que sean 2 Por ejemplo ¿No? Listo Vamos a decirle Que el scaling Sea Custom Ok Que incremente Digamos Que incremente En caso que se necesite ¿No? Que incremente Una virtual Si es que se necesita Digamos Tenemos cierta carga Necesitamos Más virtual machines Que no aumente Dia 2 O dia 3 O dia 4 Solamente dia 1 Una nueva virtual machine Ok Es lo que le estamos diciendo aquí Además que hasta un máximo De 10 Máximo de virtual machines De 10 Nuestro scale set No va a tener Más de 10 virtual machines Ok Inicia con 2 Si hay carga Digamos Hay más demanda Va a incrementar 1 O sea va a 3 Y si sigue la demanda 4 5 O sea hasta llegar a 10 Ahora ¿Cómo va a decidir Si hay más demanda o no? Por ejemplo Si el CPU Tiene una carga Aproximadamente El threshold Que se llama ¿No? Tiene una carga del 75% Ok Entonces Ahí Es cuando va A aumentar De 2 a 3 Cuando alcanza El 75% Ok Y va a incrementarse Por un Ok Por 1 Incrementos de 1 Ok Ahora Esto es para hacer Scale out ¿Qué pasa para hacer Scale in? Scale in Es que si baja Digamos Al 25% De capacidad de producción O sea en el caso Del CPU Se mantiene ocupado Más o menos Al 25% Quiere decir Que no tiene mucha carga Entonces Decrease by 1 O sea Decrementa 1 Quita 1 No se necesita Y eso va a ahorrar costos Ok Y aquí automáticamente Para que no haya problemas Si hay mucha demanda Va a incrementar en 1 Pero Se alcanza al 75% Podemos cambiarlo esto Obviamente Podemos decir 80 O aquí le podemos decir 20 Ok Ya depende de nosotros Ok Entonces Nuestro scaling Empieza como mínimo Virtual machine 1 Tiene que tener mínimo 1 Puede ser 2 O lo que sea Este Máximo número De virtual machines 10 Ok Listo Ok Por ahora No nos vamos a meter Con los diagnostic logs Lo vamos a ver también Más adelante Ok Seguimos Ya Management Esto es ya algo muy sencillo Ok Todavía no vamos a trabajar esto El monitoring Porque también es un Digamos es un Un video especial Para todas estas Situaciones ¿No? Vamos a ver Ok Entonces bueno Y aquí lo demás Ya son cosas también Un poquito sencillas Este Son algo que vamos a ver Más adelante Son cosas más teóricas Que otra cosa ¿No? El health Advance Etcétera Etcétera Vamos ya a decirle Crear Ok Validación pasada Quiere decir que está listo Nos vamos a crear Bueno Está en el proceso Gracias 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 Gracias. Bueno, vamos a seguir esperando. Ahí está InProgress. Vamos a darle un minutito más a ver si ya no termina de realizar. Mientras está en pleno, en plena acción creando recursos, podemos irnos a Home. Vamos a decirle todos nuestros recursos. Aquí están todos nuestros recursos. Ya tenemos aquí, como ustedes ven, el Scale Set 001. ¿Qué tipo es? Se llama así. ¿Qué tipo es? Virtual Machine Scale Set. ¿En qué resource group? Está en el Training AZ-900, en la localización del East US Tool. Y todos están en la suscripción Training Azure AZ-900. Vamos a darle clic aquí. Ahí están las características de nuestro Scale Set 001. Aquí nos da la información. Vamos a quitar esto por aquí, un poquito para allá. Aquí tenemos todo este tipo de información. Tenemos, pues, el Virtual Network, donde ha sido alojado, en la subnet, que está por default. Tenemos la suscripción, donde se ha arrojado, en qué resource group. Ok. Hasta ahorita, pues, no hay actividad. Es obvio que no hay actividad. Ahí está el monitoreo. Ok. Networking, pues ahí tenemos. En Networking, pues, no hay mucho que informar. Solamente, pues, el external IP address. El Scaling. Ahí nos dice toda la información respecto al Scaling. Y así, bueno, ya hemos creado nuestro Scale Set. Ya lo hemos configurado. Si es que hay mucha carga, se va a incrementar día 1. Ok. Si pasa del 80% de capacidad del CPU, entonces rápidamente va a crear otro y otro y otro. Si se mantiene pasando del 80%. Y si se mantiene bajo, es obvio que va a bajar también los números del Scale Set. Va a bajar porque sencillamente, pues, la carga baja, ¿no? Y eso es automático. Ok. Vamos a refrescar aquí un poquito. Vamos a darle aquí. Vamos a darle all the resource. Este es también una herramienta interesante porque aquí nos permite ver todos los recursos que tenemos nosotros en nuestra compañía, ¿no? Hemos estado trabajando otros recursos. Lo último que estamos trabajando son Scale Sets, que es esto precisamente que está aquí. Ok. Aquí nos dice también, por ejemplo, este, status 1 de 2. Bueno, todavía sigue trabajando. Este, aquí también nos dice algo más de información, como por ejemplo, el tipo de, el tipo de computadora, o sea, el tipo de virtual machine que tenemos. Una de este estilo. Que es una simple. Y además nos dice que estamos teniendo dos instancias. O sea, hay dos, dos virtual machines. O sea, que si hay tráfico, hay dos computadoras que van a soportar el tráfico. Como decir dos en uno. Ok. Bueno, tenemos mucha más información aquí que ver. Pero bueno. Por el momento, esto es lo que es Scale Sets. La forma como crear los Scale Sets para que más o menos tengan como una introducción. Cuando ya tengamos mucho más tecnologías que comprendamos, vamos a trabajar un poquito más con los Scale Sets. Pero por ahora, la introducción a cómo crear en forma básica ya la tienen. Ok. Bueno, nos estamos viendo un siguiente video. Pásenla bien. Cualquier comentario, ya saben que la pueden hacer en la cajita de comentarios. Pásenla bien.